¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Que bueno, ya sabes, aquí saludándote tu amigo Félix Rentería y esta transmisión recuerda que la estamos haciendo a través del Comité Olímpico Mexicano entonces, pues ahora te vamos a llevar unas nuevas secuencias para que podamos seguir haciendo, practicando el popurrí como el popurrí que hicimos en la clase pasada que tenía un poco una mezcla de diferentes géneros vamos ahora a ver algunos pasos para que tú puedas aplicarlos ya cuando nos toque esta activación de mix entonces vamos a comenzar con nuestro calentamiento espero te encuentres bien, muchas gracias bueno, vamos a empezar, ya sabes, a mover cabecita haciendo círculos cambiamos, al revés cambiamos, ahora decimos que no vamos, y atrás hombros abrimos, eso es eso es solo tú solo tú que conoces mi forma de sentir círculos otra vez mi forma de leer y hasta mi forma de llorar abrimos 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 yo no subo otra vez subo estiramos arriba 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 eso es totalmente me estiro arriba abro los dedos hasta alcanzar el techo eso es palma hacia afuera giro muy bien muy bien ahora vas a hacer círculos círculos muy bien ahora vas a hacer círculos que es lo que hay entre los dos eso es grande 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 al otro lado al revés eso es muy grande grande ahora pie derecho cambio pie izquierdo hacia adentro pie derecho hacia adentro pie izquierdo estiro arriba eso es ahí estiro va otra vez estiramos ok ahí vamos a dejarle nada nada en este mundo premia bueno vamos a hacer ahora un poquito de merengue vale pero ánimo ánimo que comience la fiesta querido bien la bed ag disgusting desEl аб� yourself y sí dönts mira ven hacia afuera hacia afuera y engargo Eso es. Esquerra. 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 Eso es. Muévelo, muévelo. Sí. Bien, marcha a mi lugar. Avance otra vez. Acuérdate que no se ha marchado. Abajo. Tiro. Tiro al otro lado. Laterales. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora, el hombre más famoso de la tierra te va a enseñar a cepillar. Eso es. Dale, dale. Sí. Eso es. Eso es. Dale, dale, dale. Ahí. Ahí. Bien, marcha a mi lugar. Avanzo. Ay. 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 Se sigue, Wracchio. Ahora. Abro, abro, Rossio. Abre brazos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Hombros! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora vamos a hacer otro ritmo que es de la misma familia del merengue Y que también es muy guapachoso, sensual Y también es hermanito del merengue Actualmente a los chavos principalmente les gusta mucho porque está más de moda Que es la bachata Aunque la bachata ya tiene también sus años Yo me acuerdo haber escuchado estas bachatas que hacía Juan Luis Guerra Y ya tiene bastantes años, o sea, no sé, como 15 o más años, ¿no? Entonces vamos a hacer el paso básico Fíjate bien, lo voy a empezar así de frente Tú me vas siguiendo, para ti esta va a ser la derecha Entonces vas a hacer para acá así Uno, dos, tres y toco Acuérdate que parte de lo principal que se mueva la cadera Tiene que ver con el movimiento de las rodillas Cuando aquí, cuando tocas, haces un acento Y de aquí vas a hacer para adelante Adelante Tras Adelante Aquí vas a hacer un adorno Subes aquí Subes acá también Un, dos, tres y cuatro Un, dos, tres y cuatro Podemos hacer entonces Uno y uno Haces lado Lado Avanzas Regresas Lado 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 Avanzo ¿Qué otra variante podemos hacer? Estos cuatro pasos que haces aquí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Puedes hacerlos con giro también Fíjate Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres y cuatro Claro, para no marearte y estar pura vuelta y vuelta Puedes alternar, hacer uno sí y uno no Por decir, el primero lo hacemos sin Y este Con vuelta Avanza Regresa Sin Con vuelta Avanzo Atrás ¿Ok? Bueno La vuelta puede ser para cualquiera de los dos lados Puede ser que empieces con la vuelta Y que regreses sin vuelta ¿Sí? Esa puede ser otra variante O que inclusive La vuelta te la des cuando vayas para adelante Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Pero te aconsejo más Que las hagas laterales Estas vueltas se prestan más Cuando estás bailando en pareja Y tienes como el apoyo de la persona Que te está como guiando, ¿no? Como manteniendo El eje para que puedas girar bien ¿Sale? Bien Otro paso que vamos a hacer Va a ser un cruzado Atrás Me voy a voltear para que lo vayas siguiendo Fíjate Esa Abro Cruzo atrás Paso Y toco ¿Sí? Entonces hiciste Abro atrás ¿Van? Toco Otra vez Y Abro por atrás Abro y toco Regreso Abro por atrás Abro y toco Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y vas ahora dando el estilo Moviendo la cadera así de lado Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Ok? Entonces ya tenemos otra opción La otra opción Que vamos a hacer Va a ser que te quedes en tu lugar Aquí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Si yo te digo Quédate Pues te quedas marcando Aquí en tu lugar Es como si estuvieras bailando igual aquí Mira Y esto es con traslado ¿Sí? Que puede ser suelto O puede ser en pareja Vamos a hacerlo con música entonces Ok, pues vamos a poner un Un clásico Lo que yo te decía Está tranquilito Bienvenido Vamos a salir hacia este lado Y Cinco Va Te regalo una rosa Solo de lado Ahorita La encontré en el camino Si No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No duro lo sé Ok, la calle era Si la riega el verano Si O se embriaga de olvido Eso es Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 ay Amor Eso es Vamos adelante Solo 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 Pero Ay, 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 ay Amor Yo soy satélite Tú eres mi sol Ah Eso es Panchata rosa Bien Ahora teníamos el otro paso Que era Sin vuelta Inconvuelta Sin vuelta Inconvuelta Te regalo mis manos Ahora vamos a hacerlo Cumple Mis manos Cero Vuelta Adelante Tras Sin Dos Te regalo un otoño Un día Un día entre abril y junio Vamos Un rayo de ilusiones Un corazón real desnudo Ok Vamos a hacer En nuestro lugar Claras Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro Eso es Ahora vamos a hacer El cruzado Cruzado por acá El cruzado por acá Eso es Ok 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 Ahora Vamos a sacar Todos los pasos Ya El cruzado Cruzado por atrás Rico La más En un lado En un lugar Muy bien, muy bien Ok Bueno, pues vamos a darle Otra pequeña variante Vamos a hacer ahora un poco De Cha 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 Fíjate que el Cha 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 Es de origen cubano y data De la época de los años 50 Y Enrique Jorge, intero violinista Él es el que lo trajo a México Y lo popularizó Aquí en México también se dio a conocer Para todo el mundo Entonces es un género divertido también Y este Y también muy guapachoso Y su música también es Es un poco este Las letras de las canciones son chistosos Porque habla de que los marcianos Llegaron ya, de que esconderse Porque ahí viene la basura De que estás insoportable Con tu vestido rojo En fin Señor juez Mi delitos por bailar De Cha 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 Hay muchas versiones Que hablan de cosas chuscas Entonces bueno Vamos a hacer El paso básico A la mexicana Esto que quiere decir Que en México En México se baila el ritmo Un, dos, cha 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 Un, dos, cha 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 Un, dos Y se baila a tiempo En Cuba se baila a contratiempo Y empieza Cha 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 Un, dos Cha 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 Un, dos Pero no empiezan en el mismo tiempo Al mismo ritmo Sino, este, el, el, el tiempo mexicano Va con el acento Y el contratiempo Va a destiempo Va como, como un tiempo antes ¿No? Como entre un tiempo y otro tiempo Como a la mitad ¿Si? Entonces no es lo mismo El estilo cambia un poquito Pero vamos a hacerlo Obviamente a la mexicana Entonces, este También otro dato Que existe el cha 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 Es que se dice Que se llama cha 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 Por el sonido que hacía Los bastantes Que es aquí Que por eso se le dijo El nombre de cha 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 ¿Sale? Entonces vamos a hacer Paso básico Uno, dos Cha 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 Vamos a hacer Paso Un, dos Cha 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 Un, dos Cha 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 Un, dos Cha 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 Y tienes que arrastrar los pies Para que hagan ese sonido Aquí Cha 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 Más rápido Cha 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 Un, dos Cha 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 Un, dos Cha 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 Todos los pasos que hagamos Van a tener este ritmo Cha 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 Uno, dos Cha 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 Uno, dos Cha cha, cha Uno, dos Cha cha Uno, dos Cha 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 Uno, dos Cha cha 4 y vamos a hacer un cachito con música para que se te quede de tarea y en la próxima sesión te pongo más variantes y más pasos vamos a ver cuál sale por aquí y ya casi lo tenemos aquí está bueno vamos a poner un clásico para que te ambientes yo te quiero me voy a voltear de frente yo te quiero yo quiero que su secuencia de los que toda esta el golegué vas a quemar tus brazos y así en pechito y aquí y aquí si eso es bueno y con esto nos despedimos por la clase de hoy esperando que te haya gustado que hayas aprendido y nos vemos entonces en la siguiente clase no te la pierdas porque veremos más pasos de cha 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 y también veremos otros estilos muy ricos, muy sabrosos y muy importantes bueno se despide de ti tu amigo Félix Rentería que tengas bonita noche muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.